Hola muñecos, bienvenidos a Neldeck, mi nombre es Lizzie y hoy les traigo este tutorial para San Valentín que es la verdad muy sencillo de hacer y aparte pues van a estar totalmente dentro de lo que es el rosa para las que somos más tradicionales. Vamos a empezar escogiendo nuestras uñas acento, yo ya lo hice, va a ser esta y estas dos y el resto solamente las voy a dejar así que sería este de base que ya puse aquí en mi dedo índice y es de Pure Eyes y creo que se llama, bueno vamos a leerlo mejor, Fiesty para las que estén interesadas en comprarlo y es como un Barbie Pink, está muy lindo. Y lo que hice fue poner este rosa y este se llama Pretty in Pink, de hecho es rosa, es un rosa como, como fuchsia, pero no se ve, se ve como rojo, pero no es rojo, no, no lo es. Ok, vamos a ponerlo encima de este, solamente para darle ese tono nacrado y no lo hice solito porque es un color muy muy transparente y me iba a llevar como 3 o 4 pasadas, así que con el base abajo pues ya, muchísimo más fácil y se seca más rápido obviamente porque así ya es una capa de cada uno. Y lo vamos a dejar así por ahora y ahora es tiempo de empezar con nuestras pinturas en acrílico, las cuales nada más va a ser un rosa bastante intenso, que este se llama Madre Selva. Y también vamos a usar un color blanco, por cierto aquí tengo una copita con agua, vamos a humedecer nuestro pincel, vamos a estar limpiando el pincel con esa agüita, vamos a tomar el rosita, el oscuro. Y lo que voy a hacer es formar un arco alrededor, no tiene que quedar perfecto, no te mortifique si no te queda perfecta la curva, porque eso se va a ir, eso lo vamos a ir arreglando conforme vayamos haciendo el diseño. Y vamonos rápido. Y ahora vamos a tomar un puntero, la misma rosa y ahora vamos a hacer nuestra uña acento. Lo que voy a hacer aquí prácticamente es, como le digo a mi hijo, me dijo Kenji, mami como le hago para hacer corazones, no me salen bonitos, me salen raros. Entonces le dije, Kenji, vas a hacer unas nalguitas así, vas a hacer unas pompis con dos bolitas, haces unas pompis grandotas. Después de hacer las pompis, vas a hacer una letra B, una V, abajo de las pompis. Y así es como se hace el corazón. Y es lo que le dije a Kenji, y fascinado, y ahora se la lleva haciendo corazones por todos lados. Así que es la forma más fácil de hacer un corazón grande como este, que va a abarcar casi toda la uña. Hacen unas pompis y una V. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Ahora lo que voy a hacer aquí va a ser unir estas dos y vamos a formar un rosa más tenue. Y vamos a seguir la curvatura de aquí. Para empezar bien el degradado. Así. Y ya podemos también corregir la curva que nos quedó del nabo ahí arriba. Con este mismo rosa vamos a hacer otro corazón aquí adentro. Para poner otro corazón aquí adentro. Ok, ahí tiré. Ya está este también. Ahora vamos a aclarar más este rosa de aquí. Ok, muñecos, ahora lo que voy a hacer es poner un poquito de detalle. Y para esto, yo creo que lo voy a hacer fuera de cámara porque sí necesito tener mi uña literal así en mi nariz. Pero lo que voy a hacer es una línea blanca aquí y voy a delinear el corazón por fuera con blanco. Y ahorita les muestro, ok? Ok, muñecos, pues ya puedo respirar de nuevo. Ya hice ese pequeño detallito de delinear por fuera los corazones. Y poner la última parte blanca aquí en medio de nuestro degradado de color. Ahora el siguiente paso que voy a hacer es poner un top coat. Puede ser el brilloso que ustedes quieran. De hecho, este va a ser el tip del día. Como las voy a hacer en mate, pero tengo pintura acrílica puesta. Entonces, lo más adecuado para la pintura acrílica, para que no se bote al día siguiente, es poner primero tu gloss. Y vamos a hacerlo de una vez en todas. Ponemos gloss para proteger los colores, el diseño, etc. Entonces, vamos a poner el glossy primero. Y una vez ya seco el glossy, ya podemos poner nuestra capa de la pintura mate. La pintura matizadora. Ok, muñecos, como les decía, aquí está ya terminado mi diseño de esa valentín. Y ahora vamos a poner lo que es el mate encima del clear, como les comenté. ¡Oh my god! Ya terminamos. Aquí está el resultado final, muñecos. Espero que les haya gustado este diseño. La verdad, no es difícil. Es un poquito laborioso. Nada más tienes que tener un poquito de paciencia. Y créeme que lo vas a lograr. A mí me encantó, la verdad, el resultado. Espero que ustedes están bien. Y suscríbanse a los nuevos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y entonces nos vemos a la próxima. Por lo pronto, les mando un beso grande, grande, grande. ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!